Oye, esta canción va dedicada, pa' el pepe y pa' los carros, de parte del mogotón Voy a vivir mi vida loca, lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca, vivo sin miedo, tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, sí, sin bombos al chile, soy bien grifo Me gusta la mota, y eso se me nota Saca el blon, bien chingón, sobres vamos a quemarlo Que ando bien erizo, que yo solo me lo acabo Estoy bien correteado, no porque me vea chavalo Y así va a ser mi vida, voy a ser bien cagapalos No se me quita, no puedo agarrar la onda Por eso mismo ya no me duran las novias Nomás me enguilo y mis sentimientos se avionan Mis ojos también rojos, le combinan a mis Jordans La sumbo bien machina en el sur de Laredo, Texas Ciejas y a montones, soy bien paleta Por ahí cierro humor, dicen que me creo bien verga Escucha bien, no me creo, soy verga No me hagan mucho rollo porque luego no me acuerdo Dinero tengo pero con la vida te vuelvo Le rezo a mi virgencista que me cuide en la callosa Pilas pa' toda mi raza, mis cuaces me dicen Oscar Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Echo verga en la troca Digo sin miedo tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, si, si mom cosa chile soy bien grifo Me gusta la mota y eso se me nota La sumbo con el Oscar pero a mi me dicen Pepe Tiramos guantes pa' que queremos fuete Somos como carnales siempre ando con este vato Un puño de mota nomás pa' ponerme chato Le damos para el mon nomás pa' ver a los quesitos Andamos en la yuque, caemos en cortito Pa' arriba y para abajo en un viaje de pura cura Yo los favores se los pido a mis acudas Saliendo del escuelín me salen alas con un Red Bull Le damos con las morras que ganchamos por el Facebook Que soy bien mentiroso, bueno, no más poquito Es que a veces no me acuerdo porque me pongo bien grifo A veces me quiero aplacar pero nomás no se me da Si se me acaba la mota salgo corriendo por más Regreso bien apestoso, esa madre es como perfume De volada se me nota que allá anduve fume y fume Somos primos y nos tiramos para el uno al otro No nos dejamos abajo, cualquier cosa estoy en corto Mientras tanto no paramos, yo sigo en el viajesón Ahí quedo la rolita de parte de Pogroson Voy a vivir mi vida loca Lo que la gente diga no me importa Hecho verga en la troca Vivo sin miedo, tal vez ya mero me toca Que soy bien loco, sí Si mompos a Chile soy bien grifo Me gusta la mota y eso se me nota Y quedo rota, es el comando, ya sabes Pa'l Oscar y pa'l Pepe Es parte del Murozón Y un saludo de parte de ellos Pa'l Adrián, pa'l Jacob Pa'l Classic Parter Para la Erika Es el comando La mota y eso se me nota Que soy bien loco, sí Mi mompos a Chile soy bien grifo Me gusta la mota y eso se me nota Pepe No N he No 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 No